Pero bueno, vamos a jugar un poquito de chayita con aquí con el croma morado y negro que me flipa de la skin de bosque ancestral que está brutal, se me había olvidado. Y bueno, vamos con pandeon, así que vamos a intentar meter la prio, pillar nivel 2. Mucho cuidado que vamos contra Ari y contra Miss Fortune, así que cuidadito, tío. ¿Qué vas a Tula? ¿Todo bien? Descubrí de suerte tu canal en YouTube y aquí estoy aprendiendo más de la posición. De nada, tío. El andero que te pone el mensaje también, tío. Muchas, muchas gracias por animar el canal, tío. Por cierto, tenéis un vídeo brutal en el día de hoy de cómo configurar la cámara, ¿vale? Hay mucha gente que me dice que cómo la tengo configurada, etcétera, que si podría explicarlo y tal. Lo he puesto con subtítulos, ¿vale? Por si acaso no lo entendéis porque tengo un problema en el volumen, tío. El micro se me bajó al 45%, sin motivo alguno, tío. ¿Sabes? Entonces... Lo puse con subtítulos, perdón, la mejor parte, que es donde explico dónde está cada cosa. Y tenéis un temporizador en la descripción del vídeo para que sepáis dónde está cada cosa, ¿vale? Aunque pequeñas caladeras rellenas... Son nivel 2, ¿eh, amigo? Uh, casi. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, galletita! Estaba claro, ¿eh? En plan... Esa recuperación de vida fue por galletita 100%, ¿eh? ¿Viene el junga? Tengo miedo. ¡Ah, que tenía pasiva! ¡Qué asco! Se ha recuperado toda la vida, tú. ¡Qué locura, ¿no? Se ha recuperado toda la vida, ¿qué cojones? ¿Qué pasa? ¡Hostias! Tengo que correr, ¿eh? ¡Hostias! ¡Ay, qué putada! No le vi, tío, no le vi, lo siento. ¿Me lo dijo Gondar? Sí, sí, no lo vi, no lo vi. Estaba pensando en matar a la área, tío. ¡Dale, tú, ese señor! A ver si te pasas a la de carry, ¿eh? Que la de carry es un rol de locos. O sea, Jamen, tío, sos un crack. Tú sí que eres un crack, tío. Siento que Cheya, si no es con Rakan o con cualquier campeón de engage, va de 10. Eh, yo igual que tú, Takane. En plan, literalmente. Cheya con, por ejemplo, Nautilus, con Rael, con Rakan, me flipa. Iba a haber dicho Raken en vez de Rael, ¿sabes? Pero no sé, yo siento... A ver, siento que es verdad que hay muchos campeones que le sobrepasan, ¿no? Pero que bien jugada Cheya, da igual cómo es el campeón y contra qué, ¿sabes? Si es un campeón de hard engage el que tienes al lado, está muy guay. Aunque luego hay campeones de pil que están muy fuertes también, tío, ¿sabes? ¿Cómo activó la W? CP de ahí, ¿eh? ¿Lo visteis? ¿O visteis el Klingling ese que hizo de animación? Activó la W para el tema de la velocidad moviendo, tío. Antes a jungla que de AD Carry. Bueno, también te digo, es verdad. La AD Carry es una posición muy bonita de ver, pero muy mala de jugar. A mí porque me encanta el LoL y me encanta ser AD Carry, pero... Si tuviera que ser... Ayuda. ¡Oye! Me está jodiendo. ¿Cómo se libró? ¡Juac! Qué bien lo hizo, tío. Ahí el... ¡Ah! Que se murió igual. ¡Nice! ¡Loco! Se murió igual. Qué bien lo hizo el puto Pandion, ¿eh? Que roto está Pandion, te lo juro, ¿eh? Qué campeón, de verdad. Acá, a ver, si te voy a ensotear un chola metiéndote en silencio, pues no es muy divertido, ¿no? De jugar, ya, pero... Matía Leca, pues... Creo que rezándole a Jesucristo, o por ser de... G2 Arctic. ¡Hazgao! ¡Pam, pam, pam! El bailarín no me gusta tanto con Shaya, tío, últimamente. No sé. Me parece que desde que le añadieron el daño y le quitaron velocidad de ataque no sirve tanto, tío. Lo que sí que me gusta un montón con Shaya, perdón, es... Film Finito y el Segador de Esencia después del viento huracanado. Es que me parece que es otro campeón distinto, ¿sabes? La verdad es que el bailarín para ciertas situaciones está guay, pero desde que le nerfeé... A ver, es que fue nerfeo y buffo. Fue buffo en daño, pero nerfeo en velocidad de ataque, tío. ¿Sabes? No sé. Tengo mucho amor-odio al bailarín, tío. Bueno, porque el bailarín siempre lo recuerdo un ítem muy fuerte de AD. En plan de AD, para una de carry, ¿no? De velocidad de ataque. Pero es que no está tan fuerte ahora como yo lo quiero recordar, al menos. No sé. OTP Katarina. Mira, me saco una Ashe y a tomar por culo tu Katarina, tío. O un Draver. Antes de banear... Antes de banear Kata, yo era mucho de banear soportes de engage, como por ejemplo Threson Nautilus, ¿vale? Cuando era de carry, por el tema de posicionamiento, que no sabía mucho. Y cuando había una Kata, me piqueaba insta Ashe o insta Draven, tío. Es que te follas a las Katarinas, te lo juro. Como casi todas las Katarinas que entran en partida. Entran mal, ¿sabes? Bron no te había felicitado como corresponde, tío. ¡Ojo! Grande, tío. Realmente me alegro por te o de lo que estás pasando. Lastima que ahora no puedo verte tan... Seguirdo ya que curro más de 11 horas pero bueno el corazón y el apoyo siempre para tu... Persona. Y aunque la gente no lo crea eres uno de los pocos o únicos creadores de... Contenido que se preocupa si estás bien o no, un pequeño mensaje de estás bien te puede. Cambiar a veces los putos días de la vida. Abrazo, bro. Muchas gracias, Narelius, tío. Más que por los bits que se agradecen igual por el puto mensajazo que acabas de enviar, tío. Se agradece un montón, macho. Espero que vaya todo muy bien, tío. Sé por lo que estás pasando, obviamente. Así que tú no te preocupes, Titán. Que aquí se te sigue manteniendo la fidelidad, ya lo sabes, Nare. Grande, tío. Espero que vaya muy bien, que estés perfecto, tío. Y ya sabes dónde estamos. Ya sabes dónde está el H-Farmy y ya sabes dónde está tu familia, tío. Lo de los mensajes, pues... No te voy a decir. En plan, podría decir que no, pero... Hermano. O sea, ¿cuántas veces he enviado un mensaje a un suscriptor que hacía un montón que no se pasaba? O un tío que se pasaba todo el rato por los streamings y de repente ya no se pasa. A Narelius le he preguntado muchas veces. A Rodri igual, cuando ha tenido algún tipo de problema. Os he estado de exámenes, por ejemplo. Incluso a modders que ya no se pasan por el canal igual, ¿vale? Por el siempre hecho de que ya no les gusta el canal o que les ha pasado algo, por ejemplo. Siempre me acordaré de Naomi. De... Sí, Naomi, ¿no? De Naomi, que era modder del canal. Y un día desapareció y la escribí a Instagram. La escribí por Discord, por cualquier red social que pude. Para ver qué le había pasado. Únicamente. No para que me moderase mi chat, sino por preocuparme por si le había pasado algo, joder. ¿Sabes? Hay mucha gente también que le digo, oye, pásame... Pásame el puto nick por privado, ¿sabes? Para darte un puto cofre y no me lo pasa, tío. O para agregarte. Yo les agrego y les escribo de vuelta. Digo, oye, has ganado un puto cofre. Dime tu nick, ¿sabes? Pero bueno, que se agradece un montón de lazo el mensaje, tío. Vamos a Payoneer. Reckles va 5-0 con Ashe. Qué locura, ¿no? Reckles, hijo. No había que empadarse tampoco con la gente. Pa, 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 paum. Justo ha sido jugar Ashe y Reckles. Pique a Ashe, gente. Que es lo próximo, que vaya a piquear Shaya. Cuidado. Cuidado, tío. ¿Te imaginas que pique a Shaya la siguiente? Bueno, me pico a Kaisa, ¿eh? A ver, es que Kaisa lo llevaba a Neon, que era la de carry del... Del Salker, tío. Va 6-0. En plan, Reckles, tío, lo llevaba diciendo un montón de tiempo. Y la gente decía que no, que no sé qué, que el problema es suyo, no sé cuál. Llevaba como tres temporadas diciendo el problema de Falatic no es Reckles. El problema de Reckles es el equipo que tiene de mierda. Que es un equipo de full highlights. De peña que hace full highlights plays todo el rato. Como el puto... El jungla que tenían o... Bueno, el self-made, por ejemplo. O el... O el Hydeysand, ¿no? Que está en putos locos lo de la cabeza, literalmente. Y a Reckles, tío, era una de carry que lo quería hacer todo perfecto. ¿Sabes? Que farcaba perfecto. Que quería sacar todo el rato farmeo perfecto. Que quería hacer jugadas perfectas. Que si no salía esto como él quería, la partida no se ganaba. Y lo demostraba un montón cuando jugaba personajes de hiper carry. Como, por ejemplo, fuesen Tristana. ¿Sabes? ¿Qué pasa, Bertha? ¿Qué opinas del nerfeo a Kaisa? Lo subí a... Lo subí a YouTube, tío. Ahí tenéis el vídeo, ¿vale? Si no sabéis cuál es el nerfeito a Kaisa que va a sufrir en el parche 10... 10, no, 11.7. Lo tenéis en YouTube, ¿vale? Y el año pasado, para mí, el mundial que hizo fue de lejos. El mejor AD carry del... Del puto torneo, la verdad. Y eso que ni se clasificó, pero bueno. Pero fue de locos. Por encima del AD carry que ganó el mundial. Vamos. 100%, ¿sabes? ChiquiKaisa ya vamos a spamear que se suscriba. Me imagino. Recle suscrito a este canal. Iba a haber hecho lo de la E más el... Lo de la E más el bien duro ha ganado, pero no me dio tiempo. En plan, le presioné demasiado rápido la E, tío. Qué bien lo jugó Cepeda bajo torre, ¿eh? Lo jugó muy, muy bien. Sabía que iba a tirar definitiva. No sé por qué lo tenía pensado. Digo, mira, tiro mi R y así anulo por completo el daño de la definitiva, ¿sabes? Ya, este tipo de cromas en la de guardiana estelar sombraca sería de locos, ¿eh? Sería de locos, tío. Casa de Ormoon, sí señor, ¿eh? Que te salga bien la comidita, tío. Ya compré un ser repesto en el evento de Speech Group. No sé por qué estoy tan hype si es un evento como cualquier otro, pero las skins son muy tochas, ¿eh? Tula, tío. Plan, sobre todo si estás empezando a jugar otro tipo de roles, la skin de Rumble, hermano. Y encima Rumble este meta que parece que está roto. Hermano, ¿sabes? Está muy guapo, tío. Y sobre todo también la skin de Blitcrank de Nunu. Joder, están muy guapas, ¿eh? Y sobre todo eso, tío. Si le metes pasta para el pase, tío, y sacas los orbes, hay skins muy guapas. Las de Academia, por ejemplo, te pueden tocar en los orbes, etc. Estoy muerto, ¿no? Uf. La sé muy mala ahí, pero bueno. De milagro, ¿eh? Tengo el Vientura ganado, ¿eh? La única que querría es la de Lulu. Ah, pero tampoco es... Qué locura, se la ha rusado el Pandeón, ¿sabes? Destrucción. Ah. Sí. Es broma. cuando llevas streameando años o meses soy nuevo llevo voy a cumplir los cuatro años en septiembre, streameando en Twitch streameando en Twitch, a ver en serio, en serio, dos añitos o así, en plan streameando porque si, pues eso tres años voy a cumplir los cuatro, pero vamos, sin más yo lo que haría si fuera vosotros, si queréis skin fáciles ¿vale? ¿qué pasa con honor? Fanta, ¿qué tal chicos? si queréis skin fáciles y tal, es meter pasta para el evento para el pase, ¿vale? completar las misiones y pillaros orbes, tío, las orbes están rotas, te lo juro en plan, te voy a tocar una bolsa de estas que tiene como dos mil skins y te tocan cuatro épicas y una legendaria en plan, están brutales esos orbes, tío que ganas tengo de hacerme el seguro de esencia, tío que está rota, Chaya, cuando te pides ese seguro de esencia y fíjate que a mí me duele, tío, ser LPP porque como ya tengo todas las skins y tal, no siento lo mismo cuando no siento lo mismo cuando me dan las skins gratis, entre comillas, dar y uno a lo que me espero en plan, cuando me dan las skins por ser LPP y con el LPP y tal, no siento lo mismo que cuando me las pillo, ¿sabes? pero igualmente me las pillo, ¿sabes? por tenerlas y sobre todo por los cromas imagínate que sale una skin imagínate que sale la skin de Noche del Crimen de Caixa que es una skin así, pero guapa, ¿no? quiero que salga esa temática ya y los cromas están brutales, hermano ni League Unlock ni pollas desde el primer día, pum, me la compro y los cromas instantáneos, ¿sabes? que luego me den el League Unlock si quiere, ¿sabes? me da igual oye, ¿qué os apetece que juegue después de esta partida, tío? ¿os apetece una killing con el croma de Academia Blanco? sí, sí me apetece, me apetece un montón una killing con el croma de Academia Blanco y tal tiene buena pinta, ¿eh? yo, fuera coñas me miré en la página esta que te dice cuánta pasta le has metido al LOL y le metí más de un K al LOL es flex, estoy con subs en el PBE, tío o una Sivir uuuh, es que Sivir también me gusta si me da tiempo me juego killing y Sivir, ¿va? ¿os apetece? una killing y una Sivir que Sivir está muy guapa, ¿eh? nos hacemos Sivir Letalidad, gente así me sale bien por una puta vez jugar Sivir Letalidad, chicos yo llevo más de un K igual, sí, sí no, es que además es muy fácil meter pasta LOL sin querer soles en plan se ve cualquier cosita así guapa uy, se me ha escapado la cartera, ¿sabes? por los cofres no hay suerte ya es que los cofres son muy injustos, tío en los cofres parece que te van a tocar las mejores skins del juego y te acaba tocando un puto cambio un pochísimo, ¿sabes? y es como, joder, qué putada, tío ¿he esquivado eso sin mirar? ¿alguien puede hacerme clip de eso? lo he esquivado sin mirar, tío qué locura baila salsa porque vaya caderas ey, lo voy a poner de título si este vídeo llega en plan, lo llevo a publicar lo pongo de título eso en los cofres me han salido dos de las caras de las deluxe y serafine, ¿en serio? yo he sido muy mala suerte sin meter en los cofres, ¿eh? me toca siempre si me toco una skin guapa me toca la de mundo ejecutivo, ¿sabes? que es una skin hiper fea de mundo, tío que me toca siempre ¿sabes? en cofres yo ahora me han salido las skins definitivas de Udir deluxe y de Miss Fortune hermano, quiero vuestra puta suerte chaval a mí lo que me sale siempre en los cofres es lo primero que miro lo de abajo que aparece, ¿sabes? y me tocan tres puntos y ya que te toque tres puntos te dices mmm... me va a tocar puta mierda ¿sabes? y de repente miro y me ha tocado Garen Comando esencias naranjas y no sé y una llave y es como me ha tocado la mierda que le ha quedado de otro cofre ¿sabes? en plan me ha tocado la mierda que ha quedado de otro puto cofre literalmente hice reroll de una legendaria y épica y me salió Kennen de enfermería el otro día me tocó una de Corki la de Corki esa de perrito está guapa la de Corki de perrito está muy guapa tío pura coñas coño qué susto tío la puta Cali loco que hay en Odisea lo malo es que ni siquiera tengo al campeón lo malo es que se te queda como ahí guardada ¿sabes? en plan venga va a pillar al campeón ¿sabes? por eso son tan importantes los sorteos que hago de LPP tío cuando a diario y tal los hago para todo el mundo etcétera porque te toca al campeón también tío si no tienes el campeón te lo puto regalo ¿sabes? esos sorteos están súper súper guapos tío que por cierto sigue estando los sorteos activos ¿vale? creo que queda una semanita de sorteo para para que se den los sorteos de de Heroes Arctic chicos eh participad todavía si no habéis participado gente los arrachos todo bien ¿qué tal va el sábado? de momento guay eh aquí jugando con con Subsidal me lo estoy pasando de locos tío pam 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 me tengo a correr de tanques hacemos buenas eh buenas líneas la verdad así que guay has probado has probado a swing de AP Carry de AP Carry no pero lo he probado en Aram que tampoco es mucho más distinto la verdad sobre todo lo que se cura con lobo doble tío cuando salió la nueva prestigiosa de Kai'Sa me dice Takanesita parmé el pase como nunca y agarré como 8000 piezas full orbes me salió Lux Elementalista y erré al pulso de fuego yo me acuerdo cuando salió esta de Ashe de Ashe no perdón de Kai'Sa si te refieres a esta de Kai'Sa la de prestigio de KDA la segunda porque la de primera no tenía ni puta idea de que era de eso de prestigio y no me fiaba a ver si lo voy a hacer mal y voy a perder pasta encima pero literalmente me rusé el pase me rusé los 2000 puntos para Kai'Sa según salió Kai'Sa de prestigio anunciada de KDA por puntos de evento me pillé el pase ese mismo día y a los dos días full ruséándome en URF todo el rato las misiones para los puntos tío full jugando Kai'Sa todo el rato las victorias los puntos etc todo jugando URF tío que locura que enfermo te lo juro es la vez que más spameado URF además como yo insta piqueaba a Kai'Sa lo buscaba en el buscador ponía a Kai'Sa y según se abría lo de seleccionar lo piqueaba a insta tío que locura en plan no dejaba ni que apareciese el personaje ¿sabes? pam 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 pom 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 la skin de SE de Dragune es la que más me gusta la de Faerica está guapa Y además tiene unos cromas brutales, tío Lo malo es que los cromas de acefaérica Están guapos también, ¿eh? Yo hablaba de la de forajida ¿Sabes? Los cromas de acefa forajida Es que no se pueden comprar la mitad de ellos ¿Sabes? Es un poco una putada Pero bueno No se pueden comprar la mayoría de ellos Pero bueno, está bien Me voy a pillar esto, yo creo, ¿eh? Voy a pillar también Esto para los tanques Es que no llevan ningún tanque como tal, ¿eh? ¿Qué me puedo pillar? ¿Me pilló el corta curas para la Cali? Nada, de locos Me puedo pillar también crítico, ¿eh? ¿Qué más da crítico? ¡Oh, el colector! Nada, de una, ¿eh? De una, de una, de una, de una Venga, feras, que vaya bien, loquete Sí, señor, ¿eh? 12.000 piezas a puro TFT En el TFT también te dan piezas Qué locura, ¿no? Hermano Pero lo que pasa con el TFT Es que a lo mejor se te alarga mucho la partida, ¿sabes? Es que Urf es muy corto Y además, como en las misiones te ponen distintos campeones A lo mejor da más piezas en TFT No lo sé No lo sé, tío ¿Cuándo sale el pase? Seguramente cuando salga el parche al día siguiente o a los dos días Siempre En plan, cuando haya nuevo parche Salen las actualizaciones el primer día Si sale todo el primer día Es anunciado Pero si no lo anuncian Esperad al día siguiente A eso de las 4 de la tarde ¿Ok? Pam, 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 pam Ya tienes gente para el próximo juego Pero los suscriptores tenéis preferencia Creo que hay gente que nos suba aquí No lo tengo claro Pero tenéis preferencia, ¿vale? Pam, pam, pam ¿Nos hacemos varón o qué? Estaría guapo, ¿no? Hacerse varón Ah, pero si no hay Urf, ¿no? Claro A ver, el tema es que si no hay Urf Hay otro Claro, pero no Hay otros eventos que dices Uf, qué pereza, ¿no? Jugarlas ¿Sabes? En plan, hay eventos que dices Joder, qué puta pereza, ¿no? En plan, por ejemplo Cuando estaba el Ascension ese No sé si acordáis del evento De Ascension o de Odisea Hermano No me gustaba nada Ese tipo de eventos, tío Y a la gente le flipaba Jugarlos Y yo como Bueno Ah, en plan Entras en TFT y te rindes O no O lo he entendido mal En plan Entras Y luego te rindes, ¿no? Por rendirte te dan 4 puntos Hostia, es que no sé cuántos puntos te dan En el resto de modos de juego, ¿sabes? Debería de mirarlo Pero yo creo que lo más rápido En plan, lo más rápido que he hecho yo No lo que más rápido 100% Porque no tengo ni puta idea Lo más rápido que he hecho yo ha sido Claro, pero no es que O sea, yo no spameo Urf Durante todo el pase, ¿sabes? Yo spameo Urf Hasta que conseguí la skin ¿Sabes? Ahí está la diferencia, a lo mejor En plan, fue Conseguir la skin Y no volver a tocar el Urf ¿Sabes? Y además, como podía piquear Mi campeón preferido Que era Kai'Sa Perma Pues mira Ahí que eso que me lleves, ¿sabes? Necesito el corrector, tío Así que Pero claro, también Si sabes jugar TFT Puedes farmearlos muy rápido ¿Sabes? Plan, si sabes jugar TFT Y sabes que da rápidamente Puesto número 4, por ejemplo O puesto El top 4 creo que es ya Donde te dan cositas interesantes ¿No? Es que cuando jugaba TFT No sé cómo era, tío Ya no me acuerdo Plan, jugué TFT Cuando salió Plan Top 4 ya te daban Cositas interesantes, ¿verdad? Plan de puntos Y de Y de recompensas, ¿no? Se necesita un PC muy pro Para hacer streaming de LOL No mucho, tío Sobre todo si sabes configurar Tu League of Legends bien Que por suerte Tengo un vídeo en mi canal, tío Que te lo Te lo muestro, ¿vale? Cómo configurar Tu League of Legends guay Para ordenadores de poca potencia Etcétera No mucho, tío Siempre que juego Chaya Me va muy mal En comparación con el otro AD Carry Pero porque Chaya tiene un A ver, tiene un early muy bueno Cuando pillas Carcaja del mediodía, ¿sabes? Pero cuando No has pillado Carcaja Y vas un poco mal y tal Uf, es muy complicado, ¿sabes? Debido a que todo te mata, tío Y es como Todo me gana en daño Todo me mata Qué locura, tío Se muere del Ignite Madre mía Nice Perfecto Ya, lo del Lord con los trolls En plan, no sé, tío Yo no sé por qué hay tanto En plan, lo que yo decía En la entrevista que me hicieron Es por maníacos Es que a la peña Le da muy igual el juego Últimamente, ¿sabes? En plan, no hay gente Que se tome el juego ya En plan En serio ¿Sabes? En plan, estás jugando Y si vas perdiendo Pues vas perdiendo Y si vas ganando Pues vas ganando Pero así incluso las normales Hoy, de hecho, jugando Con, ¿con quién ha sido? Ha sido con Marna Y con Villafafa Nos ha atacado un Nasus, tío Iba 1-5 Y nos estaba En plan Nos estaba culpando ¿Sabes? 1-5 en top Culpándonos Y siendo racista Diciendo que era Porque éramos españoles, tío Y era como ¿Eres bobo o qué? En plan, vas 1-5, tío ¿Sabes? Pasa el vídeo El nombre de aquí Si vas a mi canal Al buscador Y pones configurarlo Like y rico En YouTube Te sale Seguro, tío ¿Qué groma es este? Es el groma negro y morado Pero creo que no se puede comprar Creo que solamente por 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 puntos de evento, tío Sí, sí Literal Además, no sabes la de páginas que hay De lo boost No sabes la de veces que me han llegado El correo Cosas así De lo boost Y sobre todo de gente imbécil Que me dice por Instagram Me 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 promocionas el sorteo Que estoy haciendo En mi En mi historia O en mi cuenta de De Instagram No sé qué Donde estoy sorteando una cosa brutal Y estás sorteando el boost Y tal, no sé qué Y le dije Vale, ¿cuánto me vas a pagar Por hacerte promo De una cosa que es ilegal? ¿Sabes? Y se cayó la boca Y no me volvió a hablar Y esa peña En plan, hace esos sorteos A posta, ¿sabes? Y es como que locura, tío